Porque yo creo que el que gobierna no tiene por qué vivir como rey. Yo seré un empleado de los sinaloenses. Yo creo que en los nuevos tiempos debe de haber más empatía del gobierno con los ciudadanos. Yo no creo que haya un sinaloense que esté de acuerdo en que el gobernador tenga dos aviones, que tenga tres helicópteros, que tenga una casa de playa. Es la propia necesidad. Estamos en la contingencia que la gente se está muriendo por COVID. Y faltan apoyos del gobierno del Estado. Vemos que se le regatean las prestaciones a los trabajadores de salud. ¿Y los tres helicópteros? ¿Dos aviones? ¿Con un escenario? No, yo creo que para eso hay vuelos comerciales. Digo, ¿cuál es necesidad? Gracias. 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 Gracias.